Hay gente en Youtube, en TikTok, en plataformas de vídeo de todo tipo Que se dedica a sembrar odio, ¿no? El odio, quieras que no, te da visitas, te da numeritos Y eso te da dinero al final de mes y eso se agradece Yo consigo el mismo efecto hablando de que coches me gustan más que otros, ¿vale? Yo este año en Twitter he puesto en cada presentación de coches Oye, pues Arfa Tauri me parece no sé qué Y la gente me ha vertido una cantidad de odio a mí Que soy una bomba de amor andante, ¿vale? Que lo único que desprendo son mensajes de cariño y positividad Me ha caído un odio tremendo Así que entiendo que igual que los youtubers que se dedican a hablar de salseos y de cosas Generan odio Yo consigo el mismo efecto, ¿vale? Solo que sin tantas visitas Hablando de los coches bonitos, ¿vale? Cuales me gustan más que otros Así que vamos a hacer hoy el top 10 coches más bonitos de 2023 Y luego tú si quieres pues te enfadas fortísimo en comentarios Y ya pues para adelante lo vas gestionando, ¿vale? Porque si no estás de acuerdo con alguna posición de mi top No es mi problema, es el tuyo ¿Vale? No tengo nada de responsabilidad en que no estés de acuerdo conmigo Así que vamos a hacer ese top 10 coches más bonitos de 2023 Vengo sin guión, he preparado unos vídeos chulos para la posición de cada coche Y ya está Pero no me he hecho guión Así que lo siento mucho porque sé que los fans de este canal Estáis acostumbrados a la concreción y a la exactitud Y a que nada se salga más ni se alargue más de lo necesario Pero hoy vamos a tener ese problemita de que igual un poco sí se alarga Y evidentemente otro año más que seguimos con la broma de top 10 coches más bonitos Cuando son solo 10 coches Cuando entre Andretti me va a fastidiar la broma, ¿vale? Veremos cómo lo gestionamos Pero por el momento esto queda así Y por cierto vamos a hablar, como siempre digo, de criterios puramente estéticos Que me gusten un poquito la forma y los colores Ya está, o sea, no sé cuál va a correr más que otro Ya haremos la predicción de constructores de cómo van a quedar Por el momento es los que me gustan más que otros Ya está Tengo que decir que este año ningún coche me ha disgustado de verdad No hay ningún coche que diga ¡Hala, qué horror! ¿Cómo va a salir eso a pista? ¿Vale? Así que estoy en general bastante contento con todo lo visto No me molesta esta tendencia a coches oscuros, ¿vale? Porque no me disgustan los coches oscuros Así que no Es un año en el que estoy bastante feliz respecto a los diseños en general No hay ninguno que diga ¡Ay, qué horror, qué horror, qué horror! Pero uno se tiene que llevar la última posición Y no he tenido dudas en dejar en esa última posición a McLaren ¿Vale? McLaren Lo siento, no me encaja Esta línea tan moderna de McLaren Yo lo entiendo que Zac Brown es norteamericano Y que va muy orientado a muchos colores y mucha fantasía Y un poquito a buscar, yo que sé, el like de los traperos Pero a mí me sobra, me sobra colores Me pone muy nerviosa la... Muy nerviosa Fíjate si me pone nervioso Que confundo mi género, ¿no? Me pone muy nervioso Tanto color Tanta... El naranja con el azul, el negro O sea, aclárate por... Aclárate por dos colores, ¿vale? Zac Brown, por favor Que no es feo el coche O sea, no es un coche feo No es un coche que digas ¡Hala, qué molesto! Pero de todos es el que menos me gusta, ¿vale? Creo que la forma de implementar las líneas Siendo bastante continuista con el año anterior No me convence La policía de Chrome entiendo que está poniendo una pasta Pero no me convence cómo queda Pero bueno, aún así no es un coche feo, ¿eh? O sea, no es un coche que digas ¡Ay, qué horror! Pero de todo lo visto Es de los que menos me gusta ¿Vale? No... No tiene... Me gustaban más los McLaren inicio naranja ¿Vale? El McLaren del 19, del 20 Me gustaba más Era también naranja y azul Pero me parece que lo incorporaba de una forma más elegante Y ese azul que tenían antes Menos eléctrico Me gustaba más que este azul tan clarito y tan... Y tan cantoso, ¿no? Es cierto que lo de la fibra de carbono no les queda mal Un poco expuesta y tal Pero es que es el que menos me gusta de todos Sin disgustarme de verdad El que menos me gusta Novena posición Y esta me duele muchísimo Porque siempre ha sido, yo creo, un coche que estaba en mi podio Pero este año Insisto Sin haberles quedado feo del todo Creo que ha perdido bastante carisma A nivel de... Puramente liberi hablando El equipo Alfa Romeo Me da mucha pena como han sustituido ese blanco y rojo tan característico Blanco granate Que les quedaba precioso Por un negro Un negro alrededor de... De ese color rojo Que le da toques de Marusia de 2013 No lo sé Creo que pierde mucho carisma Y le hace hasta parecer un coche de... De una categoría inferior, ¿no? De F2 o de videojuegos sin licencias Creo que pierde mucho carisma Alfa Romeo con este cambio del blanco al negro Entiendo que han querido Con esta tendencia a todos los coches De exponer más fibra de carbono Para reducir peso Que no se notara tanto el corte con el blanco Pero sigo pensando que habría quedado mejor en blanco El diseño de la livery es prácticamente igual al año pasado Porque el corte ese recto es igual que el año pasado Solo que cambiando el negro por el blanco Y creo que aquí pierde bastante Pierde carisma Creo que antes era un coche muy reconocible En rojo y blanco Lo distinguía rápido Y este año va a costar un poquito Un poquito más Entiendo que será parte de la publicidad de Stake No sé muy bien por qué esta decisión Pero es curioso que Alfa Romeo en su último año Al menos que sepamos De momento en la Fórmula 1 Le haya hecho ya el avance Audi De lo que puede ser su livery a partir de 2026 ¿No? Porque Audi sí que usa más el color así rojo y negro y tal O sea, parece como que Les han hecho un avance de forma De forma involuntaria No sé, me da mucha pena Porque Alfa Romeo siempre ha parecido un coche precioso Y este año Han decidido apostar por Bueno, el rojo y el negro Que no pasa nada O sea, está en su derecho de apostar Como si quien pita el coche verde foforito ¿Vale? Pero a mí, pues me gusta menos Y lo dejo en una nueva posición Un coche que casi siempre le pone a mi podio Octava posición para Williams ¿Vale? Una livery ultra continuista del año pasado Y que nos dejó un poco fríos Porque todos teníamos muchas expectativas Con ese acuerdo con Wolf Que se rumoreó el día de antes Y se confirmó la misma presentación ¿Vale? Al final No hemos tenido livery de Wolf Se espera A una livery especial Durante el año De Wolf ¿Vale? Que suponemos que será en Mónaco Como hicieron con McLaren hace un par de años Pero por el momento Esa publicidad de Wolf Es un trazo naranja en los dorsales Y una pegatina de Wolf Entonces Un poquito frío nos hemos quedado Sobre la livery del año pasado Es muy gracioso El detalle En la En la En la No, no me sale el nombre El pilar La punta del pilar Esta donde Donde La barra antivuelco Esta No, no me sale Bueno, que gracioso el detalle de la pila Y todos sabéis a que parte del coche Me estoy refiriendo ahora mismo No me acuerdo del nombre Pero Es gracioso el detalle ¿No? Y dice Publicidad de Duracell Coño, que bien incorporada ¿No? Así da gusto ver publicidad Y el coche no es feo ¿Eh? O sea, la continuación de tal Todos los tonos de azul posible En un mismo coche Sorprendentemente No queda mal del todo Pero Eso Todos esperamos mucho más ¿No? Con la publicidad de Wolf Pero ahora sí es un coche bonito ¿No? Años que tenía líneas amarillas Y de todos los colores Sin ningún tipo de De sentido Así que Williams Coche bien Coche apañado Pero octava posición Es que este año Todos los coches están bastante bien Séptima posición Para mi buena gente De Haas F1 Team ¿Vale? Es un coche curioso Es un coche muy curioso Porque de frente Es precioso Es muy parecido del año pasado Que era bastante bonito A mi parecer Pero el negro este año Les ha hecho que de lado No me convenza tanto ¿Vale? Es un coche que ya me gusta bastante O sea, quiero decir De aquí para adelante Estos me gustan bastante Pero No me gusta tanto Como quizá el del año pasado No entiendo A qué la razón De ir con para el negro Más allá de pensar en Otra vez Por exponer un pico No sé ni hablar Un poco de fibra de carbono En el exterior No sé cuál es La razón real Para hacer esto Pero Se nos ha quedado un coche Que bueno Con el negro Pues parece un poquito Un Minardi ¿No? De lejos Que por otra parte Me da vibes Y me pone feliz Y me recuerda Tiempos cuando yo era niño Y tenía menos obligaciones Pero por otra parte Creo que arruina Una livery Que ya era muy bonita El año pasado Con el blanco y el rojo ¿Vale? Pero bueno Es un coche bonito El Haas Me gusta bastante Creo que en el halo Está muy bien incorporada También la línea negra Que en general Una tendencia Es que este año Los halos están En todos los coches Súper bien incorporados Y me gusta Y me gusta la pulsión De MoneyGram Con la flecha Un poco fea Pero entiendo Que es quien pone la pasta Así que hay que aguantarlo Y poco más Sexta posición Para el pin ¿Vale? Una livery muy continuista Respecto al año pasado Han hecho una fantasía En las ruedas Que a mí no me termina De convencer Y bueno Un poquito más de fibra de carbono Expuesta Entre el negro y el azul Le han quitado la bandera A francesas O quieras que no le da puntos Aunque la han dejado en el morro Y me gusta mucho La parte Encima del pontón superior Esa especie de De tubo gordo Que no sé si parece Tan gordo por el color ¿No? Que el color resalta mucho Y parece como que es Una protuberancia mayor De lo que es O simplemente Que realmente es una protuberancia Mayor de lo que es ¿No? Me recuerda vagamente A esos Formula 3 De hace 4 o 5 años Que iban como con un tubo al lado No va a ser tan exagerado Evidentemente Pero me parece Un detalle como original Del coche Y la verdad es que Les ha quedado un coche Un coche bonito Sinceramente Es muy continuista Respecto al año pasado Van a volver a hacer Por cierto En Bahrein, Arabia Saudí Y Australia Llevar el coche rosa entero ¿Vale? No es la liberi que estoy poniendo Porque solo vamos a hablar De las 10 liberis oficiales Pero Bueno Es un coche bonito La verdad es que el Alpine es bonito A mi es que me gusta el rosa Sabéis que es un color Que uso aquí prácticamente Como color corporativo Y la combinación Con ese azul No queda mal del todo Así que Un coche apañado El de Alpine Veremos como lo gestiona Pues muy bien Porque su fufufu gestiona Todo muy bien Así que Igual pinta el coche de amarillo Para la tercera carrera Quien sabe Quinta posicione Para el equipo Red Bull ¿Vale? Liberi absolutamente revolucionaria Nadie se esperaba ver esto A mi Yo lo digo Lo digo en serio Es que a mi me da igual Que esta gente continúe Siempre con la misma liberi Si es bonita ¿Para qué vas a tocarla? O sea Podrían tocar Pero claramente en Red Bull Han cogido la estrategia de Red Bull Siempre igual Y ya con Alfa Tauro Y vamos trasteando Así que Es que es muy bonita Ah, pero por favor Soy siempre la misma No tengo ningún problema Porque soy siempre la misma Sinceramente no No creo que las liberis De los coches de Formula 1 Tengan que ser como las camisetas De los equipos de fútbol Si Red Bull quiere apostar Siempre por la misma Para marcarse una línea continuista E identificar bien la marca Pues adelante O sea No tengo ningún tipo de problema Es una liberi Muy bonita Es azul mate Es precioso Con los detalles rojos y amarillos Siempre le queda bien A veces le añaden un poco más Una línea este año Esa línea roja casi ni está Simplemente le han dejado Un poquitín de De negro por debajo Es que está bien O sea Si una liberi está bien ¿Para qué vas a tocarla? ¿No? Es el mensaje de Red Bull Que me gustaría ver alguna vez Un cambio Una revolución y tal Bueno, sí Pero Tampoco pasa nada ¿Sabes? Tampoco pasa nada Porque siempre sigue con la viva Porque es bonita Entonces Pues ahí la dejo Quinta Que es verdad que si fuera La primera vez que la viera Me sorprendería más Y a lo mejor sería la ganadora Puede ser Pero es que está bien Es que la liberi está bien Así que Para adelante Cuarta posición Y aquí me ha costado ¿Vale? Porque estos cuatro coches Me gustan mucho O sea Estos cuatro coches que se vienen ahora Me gustan un montón Los cuatro que quedan Y finalmente he dejado cuarta A Alfa Tauri ¿Vale? Me gusta mucho El cambio de imagen Que ha hecho El grupo Red Bull Con Toro Rosso Y luego Alfa Tauri Me gusta bastante Este coche es muy bonito O sea Este coche es muy bonito Pero los renders No le han hecho ningún favor Tengo unas ganas De verlo en pista Que no te lo acabas ¿Viste alguna foto en pista? Se ve cuco Pero Necesito ver más Necesito verle más en pista Es una evolución Tremenda Y mucho mejor Que la de años anteriores Porque le han cambiado La distribución de los colores Respecto al año anterior Han dejado un poco más de blanco Y ese azul Yo diría que es un tono distinto O en el render se han equivocado Pero siendo un azul muy parecido Le han cambiado un pelín Y los detalles rojos Le quedan increíbles La decisión de diseño De Meterle un rojo brillante Un rojo Un rojo vivo A ese azul tan oscuro Y tan apagado Le da un toque Al coche espectacular ¿Será cosa de Orlen? No lo sé Queda precioso ¿Vale? Queda precioso O sea, por favor Que Orlen no rompa el trato Con Alfa Tauri Lo rompe de una manera El diseño Y le queda tan bien Podría salir horrible Muchas veces pones un color Que no pega Y se carga un diseño En este caso Creo que le hace un favor Es cierto que la publicidad De Flexbox Lo arruina un pelín ¿Vale? Porque es naranja ¿Y qué le costaba a Flexbox Cambiar ese color Por un color rojo Como el de Orlen? ¿No? ¿Qué más? Eso es cuestión de 10 minutos En el departamento de marketing De Flexbox Pero Ahora en serio Es un coche que queda Muy bien Muy bonito El detalle también rojo En el halo Me encanta Es un coche Muy, muy, muy bonito Que tengo ganas de ver en pista ¿Vale? Me gusta mucho No he entrado en el podio Porque los tres que vienen Es que me han gustado un pelín más Pero es el Alfa Tauri Más bonito de estos años Y mira que Alfa Tauri Siempre está en un top 5 deliveries Porque hace muy bien O sea, al final Recordemos que Alfa Tauri Es una marca de moda Entonces No pueden seguir la estrategia De Republi Hacer siempre lo mismo Tienen que hacer como cosas Bueno, diferentes Relativamente rompedoras Y tal Y esto Es un diseño bastante rompedor Creo que un poco gracias a Orlen ¿Vale? Creo que gracias a Orlen Pero Es un diseño que queda Que queda espectacular Vaya Es que me flipa el tono de rojo Podrían haber cogido un rojo Más oscuro Acorde al tono del azul ¿No? Pero han dicho No, no Rojo rompedor Espectacular Y ahora si entramos en el podio ¿Vale? Quedan tres escuderías Entonces Bueno, pues Si has estado atento Un poco a los detalles del vídeo Puedes sospechar cuáles son ¿Vale? Me ha costado bastante Pero finalmente Eh... Digamos que los dos primeros Los tenía muy claros Me ha costado elegir entre ellos Pero entre el tercero y cuarto Es donde más he dudado Entre Alfa Tauri Y la que finalmente he colocado aquí Mercedes Mercedes que vuelve al negro Mercedes apuesta todo al negro Y aunque a mí Me gusta más El Mercedes en plata Tengo que reconocer Que les ha quedado muy bien O sea Es que les ha quedado muy bien El coche negro entero Con la línea Con la línea azul petronas Es una apuesta Orientada Y además esta vez Está confiado por Toto Wolf No tiene nada que ver Con las causas Que hicieron que pintar El coche de negro En 2020-2021 Sino que esta vez Por criterio de Reducir peso del coche Pero es que queda muy bien Es que al final Es también muy imponente Aunque a mí me guste más Un Mercedes plateado O a casi todos Creo que nos gusta más Un Mercedes plateado Que un Mercedes negro Hay que decir que el coche Está súper bien Porque es que es negro entero Lo han pintado de negro entero Con la línea azul Y con dos detallitos De estrellitas grises Por la parte de la tapa motor Pero es que queda muy bien Es un coche muy bonito E impone mucho Incluso las líneas del Mercedes Quedan como Más marcadas Y más agresivas Solo por este color oscuro Solo por este color negro puro No me gusta en nada El detalle en el coche de Russell Que le han puesto los números En color verde chillón En lugar de aprovechar El azul Petronas Que es el mismo Que lleva Russell en el casco Pero con el coche de Hamilton Es que queda muy bien El amarillo El amarillo El amarillo Salton Me gusta mucho El Mercedes Me gusta muchísimo Han reducido el rojo De Ineo Respecto al año Al año pasado Lo han dejado solo En la campanita Digamos Pero Pero es que es un Es que es un coche muy bonito La verdad Cuanto más lo veo Más me gusta El Mercedes Sinceramente Y comenté en su momento ¿No? Porque te digo A mí este coche Me gusta más en plateado Y tal Pero es que así Es muy bonito también Así que Mercedes Tercera posición Muy 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 bonito Y aquí ha venido Y aquí ha venido la duda ¿No? Entre Aston Martin Y Ferrari Ay madre mía Fons ¿Cuál habrá decidido El más bonito? ¿Habrá apostado por Estará subido al carro De Alonso Manía Porque es español de España Y habrá dicho que Aston Martin Es el más bonito O estará subido al carro De la España De la España Manía Y habrá dicho que el Ferrari De Sainz es el más bonito Porque evidentemente Es un creador de contenido Español de España Y no tiene ningún tipo de criterio Nada más que el de decir Que los coches de los españoles Son los más bonitos Tenéis razón todos Pensabais que iba a tener Una opinión completamente objetiva Y no olvidasteis mi nacionalidad Bueno Eeeh Efectivamente Los dos más bonitos para mí Son Aston Martin y Ferrari Ahora es cuestión de colocarlos ¿Vale? Y me ha costado Me ha costado Porque el Aston Martin Es un diseño que me gusta muchísimo Ese tono verde Me flipa Y el Ferrari Siempre me ha gustado Ferrari Vaya Y creo que últimamente Ferrari está acertando mucho Con el diseño Pero El segundo coche más bonito Para mí De este 2023 Se lo he dado a Aston Martin ¿Vale? Aston Martin Eeeh Podría haber sido Ferrari Podría haber sido Aston Martin He estado dudando Finalmente es Aston Martin El que me gusta un pelín menos No por nada Es un coche precioso Es un coche verde Eeeh Ese verde British Que le suele quedar bastante bien Diría que algo más claro Que el año pasado Que el año pasado era más oscuro Y bueno Una libere muy continuista Le han añadido un poquito más de detalles En negro Como prácticamente todos los coches Es un coche bonito O sea No os puedo decir nada Que no me guste De este coche Tengo ganas De verlo en pista Lo poco que se ha visto en pista Me encanta Me encanta como Como es Así que Aston Martin Segunda posición Es que tampoco tengo mucho más que decir Es un coche verde entero Y es Queda muy bien Y es muy elegante Que es lo que me gusta en un coche La verdad que tenga pocos colores Si os fijáis Mi criterio estético Es muchas veces Que tengan pocos colores Y que no estén muy recargados O sea Es lo que a mí me atrae Estéticamente Pero bueno Aston Martin Segunda posición Y Primera posición El Ferrari El Ferrari Yo creo que lo dije el año pasado Y este año me reafirmo Yo soy uno de los Ferrari más bonitos Que he visto en mi vida Y ahora me podéis venir los nostálgicos Con fotos de Ferrari de los 90 De los 2000 Que lo he vivido en esa época también Y eran Ferrari muy bonitos Pero creo que este Ferrari Es precioso Creo que lo de las letras Ferrari Escritas en el aeron trasero Es precioso Ojalá no entre ningún sponsor A arruinarlo Y se pueda quedar así Y hubiera sido ya increíble Y la mejor libere de la historia Si las dejan en amarillo Como en la edición especial Del coche En Monza El año pasado No han querido No Han renunciado al éxito No de esa manera Me parece un detalle humilde Para dar una oportunidad al resto Pero la libere queda preciosa Los cuatro detalles Que han añadido en negro Quedan espectacular No creo que se vaya a confundir Con el Alfa Romeo necesariamente Creo que el tono de rojo Es lo suficientemente distinto Entre Alfa Romeo y Ferrari Como para no confundirnos Cuando veamos un coche rojo Estapado contra el muro No lo sé Ya lo veremos Conforme avance la temporada Pero Este Ferrari Es una absoluta preciosidad Y hay detalles Que no me convencen del todo Lo de la línea negra Un poquito delante del halo Creo que sobra un poco Y algún que otro detallito tal Pero es que es un coche Un coche precioso Es un coche precioso Y es un Ferrari Que me gusta Me gustaba mucho el del año pasado Y este año creo que lo han mejorado Aún más Luego No estoy tratando mucho En el diseño de los coches Como tal a nivel de líneas Pero me gustan mucho más Los pontones más finitos La toma de aire De los pontones más finitos Que el año pasado Pero No estoy entrando En este tipo de detalles Porque luego pueden ir Variando conforme la temporada Y ya está La liberea en principio Va a permanecer intacta Me parece un coche precioso Una absoluta Una absoluta barbaridad Y Tengo muchas ganas De verlo en pista O sea Se han visto ya fotos en pista De hecho Ferrari lo hizo genial En la presentación Sacando el coche a pista Y lo de Verlo de frente Con lo de Ferrari Escrito arriba Es que si fuera en amarillo Sería tan increíble Espero que para Monza Lo pongan en amarillo De verdad Es un coche precioso Es un coche precioso Es una Es una maravilla Y Tengo muchas ganas De verlo en pista Y que no Y que no lo arruinen Por favor Que este coche funcione Y que corra Porque no No se merece Fracasar este coche Es muy 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 bonito Para mí es el coche más bonito Vaya De los más bonitos Que he visto En mucho tiempo Y de top coches De Ferrari Independientemente De que luego Corran más o menos Y la nostalgia Me parecen los Ferrari Más bonitos Del siglo XXI Así de Así de tajante Soy en este En este canal De YouTube Así que nada Este es mi top 10 Mi top 10 Liberis de 2023 Repaso rápido He puesto décimo McLaren Noveno Alfa Romeo Octavo Williams Lo tengo apuntado ahí Vale No me acuerdo Lo he ido enumerando Pero no tenía guión Séptimo Ha Sexto Alpine Quinto Red Bull Cuarto Alfa Tauri Tercero Mercedes Segundo Aston Martin Primero Ferrari Evidentemente Podéis dejar en comentarios Los vuestros Os leo Y acordaros Suscribiros al canal Darle un like No sé si funciona ya En 2023 Lo de dar like Pero por si acaso Darle un like Y nos vamos viendo En más vídeos Porque esta semana Se viene cargadita Quedan predicciones Quedan muchas cosas O sea Va a ser una semana Con los test y todo Bocata de cardenales No sé si funciona